Manuel Valdizón en su visita al occidente asistió a la proclamación de los candidatos a la alcaldía de los diferentes municipios de Quetzaltenango. Veniendo a compartir con Abraham este momento alegre en Quetzaltenango, decirles que estamos apoyando aquí a Abraham, estamos seguros de que él va a ser el próximo alcalde de este nuevo municipio, muchas gracias, contento de poder compartir con todos, decirle al pueblo de Guatemala, no a la confrontación, trabajemos juntos, trabajemos empresarios, casi trabajadora, la gente del interior, la gente de la capital, trabajemos juntos por una sola Guatemala, la Guatemala que quiere Valdizón para cambiar la nación. No podemos estar ya con más confrontaciones, buscando pleitos, buscando manifestaciones, buscando cosas que no van al caso. Hoy, ustedes, Guatemala, Quetzaltenango, Abraham, con todo el apoyo que ustedes nos puedan dar y el público, vamos a cambiar este bello municipio.